Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola como Dejense de represiones, de tantas obligaciones Nicoya no se deja, de palo se compone Liberando contra el pueblo, contra la familia Nos están pidiendo duelo, noche de vigilia No más violencia en Nicaragua Luchamos por los derechos humanos Queremos justicia en Nicaragua Nicaragua libre Hola, hoy he venido a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza Donde me he encontrado con estas chicas Frente a la puerta principal donde está la famosa silla rota Hola, me llamo Flor, soy nicaragüense Vivo en los estados y vine aquí a Suiza Para darle esperanza al pueblo nicaragüense Que sigan con su lucha Que estamos con ustedes Y que estamos rezando por ustedes Hola, yo soy de Ligia Y soy de Nicaragua Tengo dos años de vivir en Ginebra Estoy aquí para hablar de las cosas horribles Que están pasando en Nicaragua ahorita Nuestro presidente, Daniel Ortega Se ha hecho dictador Y está haciendo atrocidades con el pueblo Matando a jóvenes, a niños y a ancianos Él no discrimina a los que mata Él quiere quedarse en poder Y el pueblo ya está harto Ya quieren cambiar de gobierno Yo estaba ahí hace como dos años ¿Y cómo está la cosa ya? Bien fea, la verdad, por eso me vine Porque es un barco ¿Y qué estás aquí? ¿Te estás estudiando? Tengo una pasantía Que me está pagando la universidad Ellas son ciudadanas activas Porque han salido a expresar pacíficamente Lo que piensan sobre la situación de su país Nicaragua Ellas luchan por los derechos humanos Por eso ellas son gente Gente Cool Gente Mora Ay, perdón Perdón Gracias Gracias